Hay actividades deportivas Hay actividades que por allí no tienen tanta trascendencia Y en este caso nos vamos a involucrar en el porrismo o las cheat leaders Como se lo conocen a nivel mundial En San Juan hay una escuela, hay un gimnasio que se dedica exclusivamente a esta actividad deportiva Aprovechamos la presencia de un entrenador chileno y una clínica que se realizó aquí en la provincia Para conocer mucho más acerca del porrismo ¿Qué es el cheat leaders? Bien, el cheat leaders o porrismo también Es un deporte que combina saltos, elevaciones, gimnasia, baile Se realiza una rutina de 2 minutos 30 sobre un tapete de 14 por 14 Que combina todos estos ejercicios, hay una serie de ejercicios obligatorios por nivel Tenemos desde el nivel 1 hasta el 6 Y son evaluados por un grupo de jueces Que ven los ejercicios de dificultad, la ejecución, la técnica Y bueno, el que saca mayor puntaje gana ¿Cómo viene el desarrollo aquí en San Juan? En San Juan, bueno, hace varios años que estamos trabajando Pero tenemos un grupo bastante grande Tenemos muchos equipos desde los 3 años hasta el grupo Open Que son los adultos Gracias a Dios es un deporte muy inclusivo Porque realmente pueden trabajar todos los chicos Hay un lugar para cada uno Hay un lugar para el habilidoso, para el que no lo es tanto Entonces por eso a nosotros nos encanta este deporte Porque nos permite que todos puedan realizarlo Se trabaja definitivamente mucho en equipo Es un verdadero trabajo en equipo Se trabaja mucho lo que es la confianza en ellos mismos Y se trabaja mucho también el apoyarse en el equipo Siempre les decimos a los chicos Mi equipo, mi familia Aprovecharon la visita de un entrenador chileno Para crecer y para realizar una clínica Sí, el licenciado Gustavo Aguayo Este es entrenador chileno Es juez certificado por USAF Y nos está dando una clínica Donde nos enseña técnicas nuevas Evalúa el equipo, lo corrige Nos dice, nos aconseja formas de trabajarlo Y bueno, una forma de ir creciendo ¿Qué es lo que buscan los niños cuando vienen a realizar este deporte? ¿La actividad física? ¿La amistad? ¿La diversión? ¿Todo junto? Yo creo que todo junto Vienen primero por el ejercicio Por la actividad física Y después es tan fuerte el trabajo en equipo Que terminan haciéndose amigas entre ellas Y ya después vienen porque vienen todas O sea, también nos ha pasado que hay chicas Que se van las amigas por diversas situaciones Y ya no les llama tanto porque no están las amigas Pero bueno, es una cuestión del deporte Chau, la verdad, no te lo haepa Chau, la verdad, no te lo haepa